En los últimos años hemos visto que ya están chequeando las redes mucho más, pero hoy empezó una parte, cambiaron la ley federal sobre esto, el registro federal, y pueden ya empezar a chequear más cosas. Estamos hablando de personas que van a entrevistas con inmigración, o hablan con una gente de inmigración, pueden chequear tu teléfono, pueden chequear tu correo electrónico, pueden entrar a las redes sociales a ver qué estás haciendo. Obviamente no puedes estar en contacto con personas que están relacionadas con terrorismo, con actos violentos, con drogas, armas, si tienes fotos de ti de pronto con un arma, cuando eras joven, cuando estabas en el ejército o algo así, recomendaría que quiten cualquier vínculo con eso lo más rápido posible. Si estás en una relación con una persona y estás arreglando tus papeles basados en matrimonio, es algo obvio que van a chequear tu estatus en Facebook, en cualquier red social, y ver con qué mujer estás en las fotos, si estás en realidad con la persona que te está ayudando a arreglar los papeles, o si tienes otra persona en tu vida que te pueda perjudicar. Personas que entran con visa de turismo van a estar chequeando a ver si en Facebook estás poniendo, mira voy a empezar a trabajar en esta compañía en dos semanas cuando entre, y ahí es obvio que la intención de la persona no es de turismo, sino ya de quedarse a vivir aquí, y por eso pueden negar la entrada a una persona o empezar un proceso de deportación también. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que le estamos haciendo like, ciertos grupos en Facebook no son grupos que son favorables al gobierno aquí en Estados Unidos, y queremos que la gente tenga mucho cuidado con lo que está haciendo, porque todo lo que hagamos en línea se va a ver, el gobierno tiene acceso a eso. Hay un tema relacionado con la libertad de expresión, alguien que por ejemplo haya puesto un meme o haya lanzado un insulto contra el presidente o contra algún otro funcionario gubernamental de este país, ¿eso podría afectarle a tu criterio, Julio? A un meme o algo así, estamos hablando de algo que cualquier persona puede decir, no me gusta esto, esta persona no me gusta, con tal que sea una persona pública, uno tiene el derecho de expresión libre. Entonces eso no pienso que vamos a tener problemas con algo así. Ya si es algo que quiero causarle violencia a una persona, quiero que le pase un daño físico a esta persona, ya puede ser visto más como una amenaza, y ahí puedes tener problemas con eso. Tener mucho cuidado con lo que ponen en las redes sociales, lo que dicen, tratar de hacer que las cuentas en las redes sociales sean privadas. Por ejemplo, sabemos que Facebook tiene una función donde yo puedo darle acceso a un grupo limitado, que yo decido quiénes van a tener acceso a mi información, quiénes son mis amistades, y hacer muchas de esas cosas en la página de Facebook privado, para que los agentes a lo mejor tengamos algún argumento en un futuro de que esta parte de mi red social es privada y es una invasión de mi privacidad, que traten de accederla. Y en el caso de los aeropuertos, personas que están tratando de entrar, ¿están obligadas a presentar sus teléfonos para que investiguen sus redes sociales? Ya eso sí es diferente, porque ahí se considera que la persona está tratando de entrar al país como que si estuviera en una frontera de tierra, ¿verdad? Ya tienen menos derechos constitucionales y están haciendo una aplicación para ser permitidos entrar a Estados Unidos. Ahí sí la patrulla fronteriza, que son los oficiales en los aeropuertos, tienen esa capacidad de hacerlo y ese derecho. ¡Gracias!